Música ¿Qué tal? Buenas noches. En este caso con cambio de horario, como han visto, nos trasladamos a las noches del martes, pero tenemos la suerte de contar con una invitada muy especial. Tenemos muchas ganas de que estuviera aquí y hoy vamos a poder disfrutar de un rato, como siempre, de charla. Delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida a su casa. Pues bien hallada. Muy bien. Creo que vamos a tener que viajar muy mucho a esas aguas termales de Alhama con el año que nos espera, este 2015. Luego hablaremos, pero que si las andaluces, que si las municipales, que si las nacionales. Menos mal que tenemos esas aguas termales de Alhama para disfrutar. Bueno, la verdad es que es un elemento reconfortable y un buen elemento también para poder descansar y disfrutar y reponer fuerzas para seguir en la andatura del trabajo diario, ¿no? Es un buen sitio para pasar siempre, cualquier momento, fin de semana o semana y también para mirar por la salud. Es usted quizá la mayor embajadora de Alhama de Granada. He querido empezar por Alhama porque me gusta, porque me gusta. Se come muy bien también, le digo. Sí, sí. Es usted una de las mayores embajadoras, ¿no? Bueno, es mi pueblo, es donde vivo, es donde están mis familias y hay grandes embajadoras y embajadoras de mi pueblo, mucha gente. Pero es verdad que yo siempre llevo el pueblo en la boca, como digo, y siempre que puedo, que tengo la oportunidad de donde eres de Granada, pero de Alhama de Granada, siempre lo digo. ¿Susana Díaz ha estado la presidenta? Pues Susana Díaz no ha estado. La ha invitado, supongo. Tendrá que estar, claro, claro. Lo que pasa es que ya ampliará la familia, así que tenemos que meterle ahí un plan más familiar, ¿no? También, también hay una oferta para familia. Creo que para usted es muy importante la familia, ¿no? Hablando de familia. Hombre, la familia para mí es lo fundamental, es el pilar de la vida, ¿no? Tanto tus padres como tus hermanos y luego la familia que cada uno y cada una forma. En mi caso, pues mi pareja, mi marido y mis dos niñas, lógicamente. Entonces, la familia es lo que me reconforta, es lo que me da seguridad y también lo que me da estabilidad. Y yo siempre digo una cosa, la familia es lo que me hace poner los pies en el suelo. Porque a veces la política y a lo mejor tener un cargo político te puede hacer parecer que estás como viviendo en otro mundo, que no, que es el mundo real. Pero la familia es la que te pone los pies en el suelo y la que tienes que atender, tienes que cuidar. Los dos, ¿eh? Los dos, el papá y la mamá. Pero siempre, como digo, es la que te lleva a la realidad, al mundo. Mire que hay pueblos en la provincia de Granada. Esté donde esté en el pueblo, que esté en cualquier situación en toda la provincia de Granada o cuando le toca viajar fuera, siempre hay que pasar por casa, ¿no? Siempre el beso a las niñas tiene que estar, ¿no? Bueno, yo vivo en Alhama. Yo salgo de Alhama todas las mañanas y vuelvo todas las noches. Y digo noches porque nunca llego antes de las ocho de la tarde prácticamente, pero sí es importante. Yo fue una decisión personal el que mantuviera mi casa allí. También lleva un desgaste y lo tengo que reconocer que, como yo digo siempre, mi cuerpo va, los kilómetros que me hago, porque si viviera en Granada sería mucho más fácil. Pero una persona como yo, que siempre ha reivindicado el pueblo, que siempre ha reivindicado el desarrollo local, pues no iba a la primera de cambio trasladar mi familia, venirme a Granada. Y como yo siempre digo, mi vida está allí. Mi vida, la familia y todo mi entorno está allí. Y lo que más me importa está allí. Vamos a seguir con Alhama. Creo que en el pueblo le buscan para todo, para rellenar papeles, para cualquier problema que tenga un vecino. La ve pasar y dice, Sandra, perdona, es que me pasa esto. Bueno, la verdad es que la televisión hace mucho, la tele hace mucho. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y cuando te ven en la tele y dices, ay, pues mira mi paisana ahí, qué famosa, ¿no? La tele hace mucho. Pero bueno, aparte de eso, que es anecdótico, siempre he sido una persona cercana y siempre he procurado estar con los que lo necesitaban. Así es verdad. Hay algunas anécdotas, sobre todo en mis vecinas, mis vecinos, pues que si hace falta mirar alguna carta, que le ha llegado a algún sitio o algo, pues siempre echan mano de la compañera y de la amiga, ¿no? No sé de dónde le viene esa vocación política y, sobre todo, ¿de qué escuela es? ¿Es de la escuela de Teresa Jiménez? Bueno, Teresa para mí ha marcado mi vida política. Teresa Jiménez, que es la secretaria general del partido, aparte de ser una magnífica política, una gran persona, y yo siempre lo he dicho, que es una compañera. Yo lo he dicho también en muchas ocasiones, muchas de las cosas que he aprendido las he aprendido al lado de ella. Para mí ha sido una maestra política, efectivamente. Yo hice política en la Facultad de Política y Sociología de Granada. La vocación política, bueno, pues si nos remontamos muy, muy atrás, mi bisabuelo fue político, Francisco Calvo Muñoz, fue político, fue poeta, abogado, y fue un gran personaje en la época, estamos hablando de finales del XIX, principios del XX, ¿no? Fue una persona que también marcó mucho la historia de esta provincia, defendió la capitanía aquí en la provincia de Granada, cosa que mucha gente no lo sabe, y lo defendió en el Congreso de los Diputados. Fue un gran personaje y fue un gran hombre. Quizás de ahí es la única ascendencia política que tengo, luego la parte profesional, yo hice política, pero profesionalmente yo me dediqué al desarrollo local. Trabajé como orientadora laboral, como agente de desarrollo local, pero siempre he llevado la política como concejal en el Ayuntamiento de Alhama y siempre me ha interesado mucho la política, por lo que a lo mejor está muy manido decirlo, ¿no? Pero lo voy a decir, por intentar cambiar las cosas, ¿no? Pero no es que esté manido, sino que también me lo creo y es una verdad, ¿no? Para intentar cambiar las cosas hay que participar en política. En política se pueden hacer muchas cosas, buenas y malas, ojo, porque también hay mucho sinvergüenza metido en política, ¿no? Pero hay que intentar diferenciar unas cosas de otras y diferenciar los buenos de los malos. Yo no es que me considere aquí un milo blanco, ni mucho menos, aquí la mejor política en absoluto, cada uno con sus luces y con sus sombras, pero siempre he intentado hacer las cosas lo mejor posible y lo mejor que se ha habido. Respecto a Teresa Jiménez, parece que ahora hay gente pelada con ella, ¿no?, de su propio partido. Hablo, por ejemplo, del Ayuntamiento de la Capital. ¿Usted sabe algo? ¿Controla algo? ¿Ve...? Bueno, en política es normal. Siempre hay distintas opiniones y eso es lo que nos caracteriza a un partido como el PSOE, ¿no? En el PSOE caben todas las opiniones, en el PSOE caben todas las críticas y eso quizás es lo que nos hace un partido abierto, demócrata, internamente, y un partido que entiende siempre a sus militantes en cuanto a sus distintas opiniones. La crítica forma parte, siempre, de la vida política. No vamos a estar siempre de acuerdo con todo lo que hacemos. Yo soy una defensora de la participación interna y de que las cosas hay que decirlas donde hay que decirlas y en los foros internos. ¿Elecciones autonómicas, a la vuelta de la esquina, ¿cree usted que era el momento adecuado? Bueno, era el momento adecuado. Cuando las cosas no son como tú esperabas, pues no queda más remedio que los andaluces y que las andaluzas hablen. Cuando sabéis que se han ido produciendo distintos hechos, y es verdad, y yo voy a reconocer una cosa que es importante, y es que conseguimos un pacto con Izquierda Unida muy positivo, y yo solamente tengo palabras de agradecimiento para la buena gestión que se ha hecho, y aquí, pues, reconocer y agradecer este año y pico que he podido, bueno, casi tres años, porque primero como delegada de Agricultura y Medio Ambiente, y después este último año como delegada del Gobierno, pues con Manuel Morales, que ha sido, pues, un tiempo de trabajo positivo, y yo lo reconozco, y no me duele emprender en decirlo, porque es un buen político. Pero, bueno, las cosas tampoco podemos forzarlas. Izquierda Unida, a nivel nacional, produce un cambio de liderazgo, un líder que sabemos que es andaluz, y que este líder, bueno, pues, parece que está más cercano a otras formaciones políticas que al Partido Socialista, y si a eso le sumamos ese lanzamiento de un referéndum o de una encuesta dentro de los militantes de Izquierda Unida en junio, pues la verdad es que son cosas que te dejan un poco desconcertada dentro de ese pacto de gobierno. Entonces, era lo que se valoraba y era lo que tocaba, que hablen los andaluces y no que hable una minoría, como es en el caso que querían plantear de Izquierda Unida. Yo creo que los andaluces son muy sabios, y las andaluzas iban a ponernos a cada uno en nuestro sitio, y que ellos hablen y que digan quién va a ganar el 22 de marzo. ¿Y ese sitio puede ser, se hace usted una idea de, por ejemplo, un pacto PSOE-PP en la Junta de Andalucía? Lo ha dicho muy claro la presidenta, Susana Díaz, no va a pactar ni con el Partido Popular ni con Podemos, lo tiene clarísimo, y ahí yo creo que no hay que decir eso. Entonces dejamos la puerta abierta de Izquierda Unida, ¿no?, de nuevo. Bueno, hemos tenido una experiencia, una experiencia positiva, hasta que ha llegado el momento en el que no se podía mantener, pero bueno, es que yo creo que vamos a ganar las elecciones. Yo digo, como dice mi presidenta y la presidenta de todos los andaluces y andaluzas, es que creo que nos van a dar la confianza, porque es el partido que tiene más proyectos, que más está mirando por los andaluces y que más está defendiendo los intereses de Andalucía. El otro día dijo, y me gustaría preguntarlo, y me gustaría mucho saber su opinión, en su delegado del Gobierno, en este caso secretario general del Partido Popular, dijo que Susana Díaz había venido para 14 fotos y poco más. Bueno, yo creo que Susana Díaz no ha venido solo a hacerse una foto, que eso es lo de menos, bueno, vosotros sois periodistas, al final hay que plasmar todas las visitas, todas las gestiones, en fotos y en imágenes, porque eso es lo que queda para el futuro, ¿no? Pero Susana Díaz tiene un compromiso con esta provincia muy serio, muy firme, y eso se traduce en todos los decretos por el empleo que se han aprobado y que siempre han contado con la colaboración de los ayuntamientos, aunque nos critiquen que no apostamos por los ayuntamientos, nosotros no miramos colores políticos, decreto empleo joven, decreto 30 más, decreto por la construcción sostenible o el plan de inclusión social, todo en colaboración con los ayuntamientos, con los 170 municipios que tenemos en la provincia de Granada. Yo creo que eso dice mucho también de una gestión, y si a eso le suma la defensa que se está haciendo de Andalucía, de los intereses de Andalucía, fuera de Andalucía, yo creo que hay pruebas más que de sobra. ¿Se puede llevar bien, en este caso usted, con políticos de otro color, como lo ha dicho? Yo creo que en su caso es el mejor, ¿no? Se puede llevar uno bien con todos los políticos, siempre que haya posibilidad... ¿Hasta qué punto se llevan bien? Para hablar y poder compartir cosas. Yo me llevo bien, prácticamente me llevo bien, yo diría que con casi todos los políticos, con casi todo el mundo, con algunos tienes tus diferencias, lo que pasa es que a veces tienes que mantener mucho la forma. Yo no soy persona de escenificar divisiones, ni de escenificar opiniones en contra, creo que todo eso se puede ver internamente, sin que tenga que trascender. Con esto quizás no estemos diciendo que todo es pura apariencia, no es que sea pura apariencia, es que hay que mantener una forma, hay que mantener una educación, también con tus contrincantes políticos. ¿Hay buen entendimiento? Sí hay buen entendimiento, y más cuando se trata del interés de Granada, y cuando tienes que sacar proyectos para Granada, y en ese caso tienes que dejar un poquito de lado los intereses políticos o partidistas, vamos a hablar mejor partidistas, y te tienen que mover más los intereses por tu tierra. Y ahí es donde yo sí me encuentro con otros políticos, cuando el interés por tu tierra, cuando se ve demasiado el plumero del interés partidista, no, me opongo rotundamente, y en la provincia tenemos proyectos de eso. Cuando dice, o cuando todo el mundo, o todos los políticos, permítame que incluya todo, que el objetivo es Granada, ¿quién dice la verdad? Porque si cada uno tiene un objetivo distinto... Bueno, el objetivo es Granada, lo que pasa es que cada uno entiende que para llegar a ese objetivo los medios son diferentes, ¿no? Ahí es donde están los matices que nos diferencian a unos y a otros, ¿no? No hemos empezado todavía por infraestructura, si le parece, empezamos. Fíjese, le voy a hacer una pregunta que creo que puede englobar todo. ¿Cómo se imagina usted el día que se inaugura el metro? Pues un día grandioso para Granada, pero más que para Granada, para los granadinos y para nuestra gente del área metropolitana. Yo me lo imagino que va a ser conseguir un gran proyecto para esta ciudad, para esta área metropolitana, y sobre todo que los beneficiados van a ser la gente. No creo tanto en las críticas que se puedan hacer, que si el plan de viabilidad, que si los plazos, la cuestión es que se haga. Al final, el objetivo es que se haga. Ya falta muy poquito, como bien sabemos, solamente la intermodalidad en la avenida de Andaluz, en la estación de tren. Falta ese detalle que, bueno, no vamos a empezar a criticar, pero bueno, vamos a dejarlo. Podríamos hablar del programa entero de esa zona, nada más, ¿no? Podríamos hablar del programa entero de esa zona, de los plazos, podríamos hablar de todas las vicisitudes que se han producido, pero yo creo que tenemos que pensar en el momento donde estamos ahora mismo, que efectivamente ya se dio la autorización, se están haciendo las obras y que el metro va a ser una realidad. Parece que nos ha gustado mucho la designación de Ruy Dávila, como delegado de Fomento, en este caso, por su pasado dentro del Metropolitano. No sé si tiene que decir algo al respecto. Bueno, su pasado dentro del Metropolitano es lo que ha hecho posible que ahora estemos hablando de que se va a poder inaugurar el metro ahora, en el 2015. Lo que pasa es que las gestiones, todas las gestiones son difíciles y son complicadas. Y cuando a una persona le toca la parte más complicada y luego llega el relevo de equipo, como fue en el caso de Fomento con Izquierda Unida, bueno, pues había muchas cosas que estaban hechas. Y que Izquierda Unida lo que ha tenido es que seguir impulsándolas, seguir impulsándolas, no iniciar de nuevo. Había un trabajo y un gran trabajo bien hecho. El Parque Tecnológico de la Salud va consiguiendo pasitos, ¿no? También, es verdad, como con el metro que ha ido pasito a pasito, pasito a pasito, quizá más lento para algunos, en los pasos o en los plazos oportunos para otros. ¿Por dónde pasa el Parque Tecnológico de la Salud, el PTS? Bueno, pues ahora pasa por un momento bueno, un momento bueno en el que tenemos casi 2.000 personas trabajando, donde ya se han trasladado varias facultades de la Universidad de Granada, donde tenemos tres pilares fundamentales del PTS, como sabemos que no es solo la parte asistencial, que va a ser en un futuro con el hospital del PTS, sino también la parte docente con las facultades que, como decimos, se han trasladado allí y luego la parte de la investigación y de la empresa. El PTS es una oportunidad para las empresas granadinas y para las empresas andaluzas y de fuera de Andalucía. El PTS es lo que representa mejor, quizá, y yo creo que, y estoy convencida, del cambio de modelo productivo que queremos para Andalucía. Y es una Andalucía donde se priorice la investigación, donde nuestro talento no se tenga que ir fuera de nuestra tierra, que tenga allí la posibilidad de trabajar y, sobre todo, donde las iniciativas empresariales, a través de la agencia IDEA, que sabéis que está allí instalada, o Andalucía Emprende, con todo el asesoramiento que los CADE ofrecen a los promotores, a los promotores, a los emprendedores, pues se les abre ahí una oportunidad. Lo que tenemos es que creyéndolo. El parque tecnológico ha tenido también sus problemas y es lógico, pues porque son dos municipios, es Armilla y es Granada, más Granada, término municipal de Granada, que de Armilla, pero que, ojo, estamos todas las instituciones, junto con la Universidad de Granada, y donde hay más cosas que nos unen, que nos separan. Y yo me quedo con eso, con lo positivo. Lo que tenemos es que seguir impulsándolo, seguir propiciando que se instalen nuevas empresas allí, que son las que, en definitiva, van a crear el empleo, y que nuestra gente lo vean como una oportunidad. Nuestra gente, cuando digo nuestra gente, es desde los que salen de la Universidad de Granada, como cualquier profesional que vea una oportunidad para instalarse y para montar su empresa allí. Hablábamos antes de familia. ¿Ha pensado ya en ese plan familiar en el centro Lorca? No sé si ha pensado ya en cuanto abra. Lo primero tiene que abrir, que creo que está muy cerquita. Pero luego, para un plan familiar está bien, ¿no? Pues sí, bueno, cuando ya hay una programación de actividades que está previsto para su inicio a lo largo de este año 2015, va a ser uno de los elementos importantes que también va a aumentar la oferta, en este caso cultural, de Granada. Y yo no solo diría de Granada, sino de Andalucía. Granada tiene que posicionarse como un destino cultural, un destino cultural potente. Y fíjate que teniéndolo todo prácticamente, porque lo tenemos todo, tenemos que ser mucho más hábiles a la hora de promocionarlo y de venderlo. Y ahí es donde el centro Lorca va a ocupar un lugar, yo creo que prodigioso y privilegiado. De nuevo, estamos todas las instituciones en el centro Lorca, ahí incluido también el Ministerio de Cultura, y lo que tenemos es que se abra pronto, que empiece toda la actividad y toda la programación que está prevista, y por supuesto que llevaremos a las dos niñas a ver el centro Lorca, ¿cómo no? Delegada, me ha contado dos casos en el que están todas las instituciones y que siempre hay problemas. ¿Por qué ocurre esto? Y fíjense que es la pregunta más sencilla del mundo, pero muchas veces la gente se lo puede preguntar. ¿Por qué si queremos hacer algo y están todos juntos, qué pasa? ¿Qué pasa para que no vaya adelante? Porque a veces parece que las dificultades que pueda tener alguna de las partes la aprovechan las otras partes para criticarlas o para sacar rentabilidad política, ¿no? Quizás por eso. Deberíamos de... Eso sería el análisis, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Qué deberíamos hacer? Pues ayudarnos más unas instituciones a otras, ¿no? Y lo que antes comentaba, la valoración que antes hacía de buscar el partidismo o la rentabilidad política, dejarlo eso un poquito más de lado y pensar más en el interés de la gente. ¿Ha tenido algún caso en el que haya dicho ha sido demasiado fácil el entendimiento? No. ¿No? No. Hay muchas cosas en las que han salido adelante y ha sido fácil el entendimiento, lo que pasa es que eso no son noticias. Precisamente lo que son más noticias es donde hay falta de entendimiento. Donde hay pelea, ¿no? Donde hay pelea y donde hay discordia es lo que parece que tiene más prensa, ¿no? O tiene más interés periodístico. Rescato la crítica y la vamos a utilizar. Vale, vale. Le voy a preguntar también, vamos a hablar también de Sierra Nevada ahora, pero ¿se ha hecho famosa la Alhambra ahora por dos euros? Bueno, la ha querido hacer famosa la Alhambra por dos euros el alcalde de Granada. Yo ahí lo he dicho muy clarito y es que no se le puede subir dos euros a la Alhambra para dedicarlo a un barrio de esta ciudad. Y lo he dicho también en muchas ocasiones, el ayuntamiento lo que tiene es que ser valiente y pensar en algún impuesto o en algún elemento que contribuya a sacar más dinero para este barrio, para el Albaicín, que no lo podemos olvidar, que es uno de los barrios más emblemáticos de esta ciudad. Con esto no quiero decir que el ayuntamiento ponga un impuesto nuevo, ¿eh? Ojo, ojo. Bien aclarado, que luego las cosas... Efectivamente. Luego le buscan en su pueblo, en su pueblo no porque aquí no. Que no me malinterpreten, sino que dentro de su capacidad y de su autonomía y de sus competencias municipales, pues que lo plantee, que lo valore y que lo haga si quiere. Ojo. Pero que no le eche la responsabilidad a otra institución, como es el caso del Patronato del Alhambra y del General IFE, donde estamos todas las instituciones y donde ya lo hemos dicho, que eso es ilegal, que hay otras formas de colaborar. Y, de hecho, la Alhambra siempre ha estado dispuesta a colaborar con el ayuntamiento. Dispuesta, ha estado, está y estará, porque no podemos ir separados. Estamos en la misma ciudad, estamos dentro de la misma Granada y lo que siempre tiene que haber es entendimiento. Pero el ayuntamiento es que a veces y este equipo de gobierno tiene esa costumbre de lanzar ideas, ideas que son, bueno, pues descabelladas absolutamente porque, como digo, el Albaicín es un barrio de Granada y, como tal, que es verdad, patrimonio de la humanidad, a quien le corresponde mantenerlo y arreglarlo y que sea uno de los elementos importantes de esta ciudad es al ayuntamiento, pero con el dinero que pueda conseguir el ayuntamiento, claro. Ya nos estamos quedando delegada casi sin tiempo. Sé que pedirle a un político que sea más breve, sé que es complicado, se lo voy a pedir, si no lo importa. Sierra Nevada es una infraestructura que últimamente también está con polémica, pero creo que no es momento para hablar sobre Sierra Nevada como polémica, sino Sierra Nevada como universiada. De hecho, ayer izaron ya la bandera, van a comenzar ya las competiciones de la universiada, Sierra Nevada como la estación más al sur de esquí de Europa, Sierra Nevada como todo, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho muy bien, Sierra Nevada como uno de los grandes elementos deportivos y turísticos de esta ciudad. No podemos olvidar que Sierra Nevada supone para esta provincia en torno al 2% del PIB, va haciendo la valoración de todo lo que conlleva, ¿no? Sierra Nevada es uno de los elementos más importantes de Granada, no lo podemos olvidar, pero también Sierra Nevada ha sido siempre objeto de muchas críticas políticas y ahí es donde muchas veces nos hemos enzarzado algunos partidos políticos y a los hechos recientes yo no tengo ningún problema en remetirme, vamos, no tengo absolutamente ningún problema, pero yo digo una cosa, con las cosas de comer no se juega, ni con la Alhambra ni con Sierra Nevada, lo que tenemos es que estar ahí, todas las instituciones que de hecho están, estamos, del Consejo de Administración de Cetursa, están el resto de administraciones también y lo que tenemos es que plantear cuando no estamos de acuerdo con algo allí, en el Consejo de Administración. En fin, Sierra Nevada va a ser uno de los elementos importantes de esta universiada que como bien dice, ayer izábamos la bandera y ya mañana vamos a inaugurar. Delegada, le voy a contar una cosa, me quedan muchas preguntas, nos vamos a quedar sin tiempo, entonces, le remito a que próximamente vuelva a sentarse aquí en esta mesa, pero sí con todos los invitados anteriores hacemos los últimos dos minutitos de preguntas rápidas, yo le voy a decir una palabra y usted me tiene que contestar con otra palabra, fíjese, si le he pedido brevedad ahora, más brevedades, imposible, lo primero que le venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Partido Socialista Lealtad Partido Popular Lealtad Torres Hurtado Mayor Susana Díaz Juventud Alhama de Granada Mi Tierra Consejería Administración No se ha mojado con consejería, ¿no? No, vale. ¿Y buscar a Lorca? Nadie lo está buscando. Señora Delegada Sandra García, gracias por estar aquí, creo que, espero por lo menos, que haya sido un buen rato de charla, siempre tenemos que hablar de tira y afloja entre todas las administraciones, pero bueno, creo que es justo y que como nos ha vendido Alhama, tenga por seguro que el próximo fin de semana, creo que Alhama estuvo hace poco en Granada, Alhama-Granada y ahora va a ser Alhama en los que nos vamos por allá, directamente para disfrutar. Pues allí nos vemos porque es la fiesta del vino, así es que están todos invitados. Guardé 25 sitios que estamos aquí para ir todos. Guardado. Delegada, que muchas gracias por todo su casa, ¿vale? A vosotros. Nosotros nos despedimos la próxima semana, ya saben, un martes más, volveremos a tener una charla solas con y ya les iremos dando más pistas sobre el próximo invitado. Gracias y sean felices. ¡Gracias!